Y ahora le damos la bienvenida a este primer pasaje por BTV Noticias al profesor que nos va a presentar, como es habitual, el informe de precipitaciones acumuladas durante el mes de abril. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosario? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todo el país. Como meteorólogo y como uruguayo, preocupado por la situación, en virtud de la escasez o el déficit de precipitaciones, pensé en hacer una retrospectiva, irme un poquito más atrás y ver las consecuencias. Pensar en que esto es consecuencia de una variabilidad atmosférica, que por otro lado es natural, de un cambio climático que tiene sus orígenes en una actividad antropogénica que ha venido diezmando la atmósfera y el medio ambiente en forma exponencial a esta altura, pues vamos a comenzar a analizar cuál es el factor atmosférico que nos afectó desde hace tres años. Vamos a una serie de imágenes y vamos a comenzar por la primera imagen. Vamos a ver el niño, cómo se ha comportado y vamos, si me permite el señor director, mostrar la primera imagen. Bien, fíjense en ustedes, en estos momentos, ¿cuál es la situación? A abril. Estamos con, dentro del mes de abril, con el fenómeno de un niño costero que dio lugar a algunas precipitaciones. Ya los modelos meteorológicos nos indicaban en ese momento el advenimiento del niño, ya está el niño instalado en la región y no es así. Es un fenómeno costero muy puntual que afecta, sobre todo con lluvias abundantes y humedad alta, los países ecuatoriales. En el resto del territorio, en el resto del continente, cielos nubosos, tuvimos algunas precipitaciones que en algunos puntos fueron significativas, pero vean ustedes que las altas temperaturas predominaron en la región. El efecto de la niña todavía se hace sentir. Y vamos a la siguiente placa, para ver a qué me he referido. En la siguiente placa vamos a ver justamente el comportamiento del fenómeno del niño, dónde nos afecta. Vamos, si el señor director me permite, pasar a la siguiente imagen. Estamos con un evento de transición entre lo que es la niña, vean ustedes, la niña es el descenso de temperatura en el Pacífico Meridional sobre las costas de Ecuador y de Perú. Esto provoca justamente el enfriamiento de la temperatura del agua del mar, la ausencia o disminución de las temperaturas en el resto del continente. Pero el fenómeno de la niña no es algo local que nos afecte a nosotros, Rosario Miguel, afecta a todo nuestro planeta. En el hemisferio sur, lógicamente que tuvimos la afectación sobre el continente africano, altas temperaturas, comenzaron a elevarse las temperaturas, no solamente ahora del Pacífico, sino también del Atlántico. Y para ver esto y tener una imagen global de lo que está sucediendo en el mundo, vamos a la siguiente imagen, donde ahí se puede apreciar cuál es la situación. Fíjense en ustedes, color amarillento, rojizo, altas temperaturas. La temperatura en el planeta comienza a elevarse significativamente, provocando sequías no solamente a lo largo de tres años aquí en la región, sino también en Europa. Sí. En este momento, en la península ibérica y sur de Francia, tenemos una prolongada sequía con altas temperaturas, y están entrando en primavera. También sequía en parte de Australia, en la zona sur del continente africano. Es decir, una anomalía en cuanto a temperatura significativa. Así como decía al inicio, esto es nada más ni nada menos que consecuencia de un mal uso de los recursos naturales. La actividad antropogénica que ha conllevado a este cambio climático, al cual aún no nos hemos adecuado. Porque estuvimos tres años prácticamente sin precipitaciones y nos está costando poder salir de ello. No nos hemos adecuado y tampoco estamos haciendo nada por detener el comportamiento. No nos preparamos, es verdad, Rosario. Sí. No nos preparamos, no tenemos medidas de contingencia, de manejo de estas sequías de una determinada forma. Lógicamente que por más que sepamos manejar una sequía, no vamos a hacer llover con esto. Es algo que preocupa, pero hacía pocos días yo manifestaba aquí en el informativo que los meteorólogos estamos entrando en una fase desconocida del comportamiento de la atmósfera. Y a la prueba me remito. Y hablando de ausencia de precipitaciones, vamos a ver, Rosario Miguel, cómo se comportó las precipitaciones, cómo se comportó la lluvia en el mes de abril. Vean ustedes. Vamos a comenzar por la región norte del país. Tuvimos un acumulado en los 30 días de abril, 41 milímetros, 41 litros de agua por metro cuadrado. Cuando el valor normal mensual, lo que debe llover en un abril normal, son de 119 milímetros nueve décimas. Perdimos, no recuperamos, 78 milímetros. Es decir, 78 litros menos de lo que llueve en el mes. Vamos a la siguiente región ahora. La siguiente placa. Esto es en la región justamente sur. El acumulado, 54 milímetros. El valor normal mensual, 87 y el déficit, 33 milímetros. Cerramos nuevamente con déficit. Vamos a otra región inmediatamente. Esto es en la región este del país. 48 milímetros acumulados en todo el mes. Valor normal mensual, 80 milímetros. Y el déficit, 32 milímetros menos. Vamos a otra región. Rápidamente, vean ustedes. En la región oeste, donde más se ha sentido la ausencia de precipitaciones, afectando la zona agrícola en mayor incidencia. 29 milímetros en todo el mes. El valor normal mensual, 91 milímetros. Y nos falta recuperar 62 milímetros en abril. Y ahora vamos a ir a otra placa. En la región central del país, 54 milímetros. El valor normal mensual, 101 milímetros. Y el déficit, 47 milímetros. 47 litros. Es decir, que en abril perdimos prácticamente el 60-65%, dependiendo de la región, los valores de precipitación. Pero, ¿qué ha sucedido? Vemos el comportamiento del mes de mayo. Estamos a día 9 de mayo. Y el déficit se mantiene prácticamente en todo el territorio nacional. ¿Y dónde se ha agudizado más el déficit? Justamente en la región sur y oeste del país. Poca lluvia. No llegamos a recuperar. No nos sirve tener 4, 5, 6 días de cielo cubierto. Algunas lloviznas. Pero esta es una situación que, lamentablemente, y analizando la parte de, digamos, haciendo un pronóstico, vemos que no tenemos lluvias a corto ni a mediano plazo significativas. Una situación crítica. Pero bueno, Rosario, Miguel, iremos haciendo el análisis. Y dentro de poquitos días vamos a presentar el acumulado de precipitaciones en los primeros 15 días. Lo que refleja una realidad, es decir, muy triste. Sí, sí, porque es gravísimo lo triste. Digo triste sí, pero gravísimo lo que está diciendo. Uruguay siempre estuvo en los países con agua potable de mayor calidad. Ahora hemos unificado prácticamente, estamos dentro de una línea de países donde el agua potable que llega a nuestros hogares se encuentra en una situación crítica. Sí, yo siempre pongo el ejemplo. Uno llega a Lima y dos cosas me dijeron la última vez que estuve en Lima. O sea, no tome agua del grifo, o sea, no es potable, y negocie con el taxista lo que le van a cobrar antes porque no tienen taxímetro, o sea, no tienen el aparato que cobra. Y bueno, en las ciudades chinas, grandes ciudades chinas y hoteles cinco estrellas, el lavatorio, la bacha, la palangana, la pileta, tiene una canillita casi que de dentista que te dice enable, o sea que esa es potable para lavarte los dientes, el resto no es potable. Digo, mal de mucho consuelo tontos, lo que digo es lo que, digo, subrayo lo que está diciendo usted, José. Sí, perdón, y una cosa que les quiero decir es, el fenómeno de la niña y del niño son fenómenos naturales que se han visto distorsionados y caemos siempre en lo mismo en la actividad antropogénica que ha sido errática o errada hasta el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!